¿Qué dicen mis chinchulines? ¿Qué dicen estos chinchulines lindos? ¡Wow! ¡Hay mucha nieve! ¿Quién va a tomar un matienzo? ¿Quién va a tomar un matienzo con los chinchulines lindos? Mami se va a sentar a tomar un matienzo. ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están? ¿Qué dicen? Cuéntenle acá dónde están y a ver si alguien tuvo cabras de chiquito. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen las cabras? ¡Tan lindas! Lorena, mi amor, ¿cómo estás? A ver, vengan. Estamos acá tomando un mate. Vengan. ¿Qué dicen estos chinchulines lindos? ¿Quién quiere un matienzo? A ver, mi amor. Venga. ¿Qué dicen? ¡Vengan! 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 Estamos acá. Saludos de Comoró, Rivadavia. ¿Qué dice? A ver, ¿cuál es? A ver si reconocen a Mate, a Matero. A ver si reconocen a Matero, el que puso el otro día la foto. ¿Qué dice? Tan guapo usted. No, no, no salte. No, no, no salte. ¿Dónde es, mi amor? Estoy en... Este se llama Pochero. Este es Matero. Este es Matero. No, basta, vas a tirar el mate. Basta. No sé, no. Este es Matero. ¿Lo reconocen? Este es Matero. ¡Qué dielle! ¿Dónde están? ¡Vengan para acá! ¿Dónde van? ¡Vengan! ¡Vengan! Mirá, me muerden la pollera. Es increíble. No vamos a comer la pollera, Pochero. ¡Penélope! ¡Be nice! Son bebés. ¿Qué dice? Ese es Matero. ¡Be nice! Increíble el quilombo que hacen. Mirá. Bueno. Acá la gente me pidió que a ver si podía mostrar los cachorros. Estamos en Vermont. Vermont. En un estado muy chiquito, al norte de los Estados Unidos. Las madres están locas que quieren los cachorros. Miren lo que es esta. Miren esto, como vienen saltando. No podemos creer. Esta es una hembrita. ¡Penélope! ¡Penélope, be nice!